350 mujeres de origen campesino de diferentes veredas de Florencia, Caquetá, participan en el proyecto De la Casa a la Plaza. Es un proceso, ellas están en la primera fase de formación, de capacitación, de construcción de material pedagógico, porque ellas, esas mujeres que se están empoderando hoy son las que en unos meses, al finalizar el proyecto, van a replicar a otros por regimientos. De la Casa a la Plaza fomenta el liderazgo formando mujeres con enfoque de equidad de género, promocionando la prevención de la salud. Este proyecto es financiado por USAID, la Alcaldía de Florencia, la Universidad de la Amazonía, con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. El proyecto a mi familia nos ha dado un poco más de tranquilidad, porque en un momento uno se encontraba desorientado con tantas necesidades y saber que hay una entidad que lo apoya a uno, que está dispuesta a ayudarle, pues le da la oportunidad a uno de seguir trabajando allí. También en Florencia y con financiamiento de USAID, la OIM ejecuta un proyecto para el mejoramiento de vivienda, el establecimiento de 200 huertas caseras y atención psicosocial como herramienta para la disminución de los factores de vulnerabilidad. Pues darles mis sinceros agradecimientos a la OIM por esas ayudas que nos están dando, por que aquí en Colombia hay más familias felices gracias a ellas. La intención con este proyecto es intervenir en las viviendas de cada uno de los beneficiarios para mejorar su calidad de vida y fomentar la creación de 200 huertas para establecer la seguridad alimentaria mediante el cultivo de hortalizas. Gracias.